Ayer y hoy las personas pueden salir a abastecerse, lo que genera más basura en Cochabamba, principalmente en los centros de abasto. Vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil. Marcelo Beltrán, adelante. Así es, Marcela, tenemos que indicar que el panorama de los mercados, más que todo, que se ha dado la apertura entre ayer y hoy, es este, ¿no? La acumulación de basura y, bueno, ante la negativa de soluciones, después de los diálogos que se han instalado en las últimas horas por parte de autoridades y los autoconvocados, pues, estas son las conclusiones en el centro de la ciudad. Aquí podemos observar que existe una gran cantidad de basura que se ha acumulado ya en el lapso de estos días que Emsa no ha podido realizar el recojo de la basura debido a que los carros contenedores se encuentran también colapsados, se encuentran llenos. Es decir, que ya no hay dónde recoger la basura. Es por eso que personal de Emsa no está trabajando. Y en ese sentido, aquí ya este punto se convierte de infección, ¿no? Es un punto de infección, puesto que la basura va llevando horas aquí, se va descomponiendo y esto genera, pues, un daño también a la ciudadanía que viene aquí al mercado. Tiene que venir la ciudadanía aquí a esta zona, al mercado, para abastecerse de productos. Este es el panorama que tenemos a estas horas de la mañana con gran cantidad de basura que se encuentra acumulada, incluso algunos perros que se encuentran por este sector que van removiendo toda la basura. Así se encuentra en este momento la calle Lanza y Aroma con gran cantidad de basura que no puede ser recogida debido a los conflictos que se viven en el sector de Caracara del departamento. Cochabamba se está ahogando de basura. Así se encuentra en los diferentes centros de abasto en nuestra ciudad, diferentes calles y la gente continúa botando su basura. Hay cuarto intermedio, justamente el diálogo que tienen las autoridades con los autoconvocados y, por lo tanto, la basura no puede ingresar al botadero de Caracara. Esta es la situación en los centros de abasto.